Es una estrategia que en realidad lo viene desarrollando todo el equipo de Unamos Fuerzas, también en la ciudad de Santa Fe, en Rosario y demás, que un poquito está llamado a convocar a que nos conozcan y a conocer también demandas puntuales de por ahí esas personas que no están tan habituadas al diálogo político, que no son esos sectores que tengan una proximidad más manifiesta ni con el Ejecutivo, ni con el Legislativo, que estén como más al margen, pero que sin embargo hacen diariamente en la ciudad un montón de cosas y tienen muchísimas inquietudes y demás, y por ahí no tienen la oportunidad de plantearlas específicamente. Así que se nos ocurrió esto, que aquellas personas que tengan ganas de conocernos, de conversar con nosotros en función de alguna inquietud o alguna propuesta, se acerquen, se comuniquen a través de las redes sociales y eso, los invitamos a tomar un café. ¿Dónde? En alguno de los bares que hay en la ciudad, las panaderías y demás, que también nos pareció una linda manera de mostrar el comercio local. La verdad que en los últimos años se han hecho inversiones fuertes, digo, en materia de mejorar la calidad de edilicia de los establecimientos y está bueno también mostrar eso. Así que ayer comenzamos en uno, la invitación era justamente para los periodistas y era como ponerlos en el otro lugar. Nosotros preguntarles a ustedes qué cuestiones por ahí serían importantes de plantear desde el ámbito de la comunicación para mejorar justamente la tarea diaria tanto desde el Consejo Municipal como desde la provincia, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. Y la verdad que salieron cosas interesantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo de antenas. Villa sigue sin una ordenanza clara en relación a la implantación y la gestión de antenas, que esto tiene que ver tanto para telefonía celular como para las comunicaciones, por ejemplo, las radios y los canales de televisión. Digo, cómo podemos hacer para mejorar esa situación que seguramente va a estar, no digo a las que están más regularizadas, pero por ahí a los medios más chiquitos que sigue siendo una demanda fuerte. O cuestiones que tienen que ver incluso con regularizaciones Antenacom, de algunos medios en ese sentido, o inquietudes personales de algunos periodistas que o se dedican a alguna actividad u otra, por ejemplo, el tema del arte, salió fuertemente en diálogo con periodistas que se dedican a policiales y que sin embargo aportaron esa mirada. Así que es como sacar de contexto un ratito la tarea de todos y darnos la oportunidad de conocernos. A veces nos pasa, me parece que nos pasa a todos eso, que por ahí no nos damos ese tiempo de tomarnos eso media horita de nuestra mañana, de nuestra tarde, para charlar con el otro respecto de la ciudad que queremos. Así que un café por la ciudad tiene que ver con eso. Así que de paso, bueno, invitamos a todos aquellos que quieran tomarse un café con nosotros, que se comuniquen, que dispuestos a charlar un rato. Una interacción también con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí, bueno, la cuestión con el Ministerio de Desarrollo Social, la verdad que es casi permanente. Bueno, de hecho Hugo Burgués forma parte del equipo del Ministerio. Estamos trabajando en distintos proyectos, ahí apuntalando la llegada de un playón deportivo que el municipio estuvo gestionando. Así que estuvimos ahí también acompañando. Creo que en estos días va a hacerse la erogación del recurso económico para construirlo. Ese playón va a ser en Barrio San José, algo que creo va a traer una alegría grande a toda la gente del sector porque era algo deseado desde hace mucho tiempo. De hecho estaba en el proyecto de mejoramiento de la plaza. Así que, bueno, creo que va a ser importante en ese sentido. Seguimos sosteniendo también desde la militancia cuestiones que tienen que ver con alimentación, con acompañamiento de mejoramientos de vivienda, con distintas cosas que, bueno, que en la medida que estén a nuestro alcance lo estamos vinculando, lo estamos generando y consolidando. Creo que estamos, hay buena parte de la población que está pasando por momentos muy complicados. Entonces, lo que se puede hacer desde ese lugar, la verdad que bienvenido sea. Y también estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de una serie de mejoramientos, emprendimientos productivos, que son muchísimos en la ciudad. La verdad que, bueno, justo el domingo estuvimos recorriendo la feria de Barrio Industrial. Y la verdad que es un placer. Es un placer el trabajo de la vecinal en visibilizar lo que están haciendo, el espacio de encuentro, de charla, de alegría. Porque la verdad que fue un momento de alegría. Pero también es muy, muy importante la presencia de los emprendedores, en ese caso Barriales. Pero creo que lo podemos ver siempre en la ciudad, en la feria de los viernes, en distintas manifestaciones. Y bueno, nos parece importante darle un impulso a esa cuestión. Así que estamos articulando con Desarrollo Social de la Nación para potenciar un poquito esos emprendimientos.